Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Solo pido esto si quieren tener más información, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela y en Estados Unidos. En esta oportunidad vamos con noticias de última hora muy importantes de Estados Unidos. La Unión Europea da la espalda a Trump y busca una revisión de relaciones con Estados Unidos. La Unión opta por esperar el resultado de las presidenciales de noviembre para la redefinición. Antes de continuar con toda esta información, con toda esta noticia, los invito también rápidamente a que deje su opinión, su comentario en la parte de abajo en la caja de los comentarios. Estaremos rápidamente leyendo su opinión. De antemano muchas gracias y no olvide también dejar un me gusta. Donald Trump no es un pato cojo, la fórmula que define a los presidentes salientes en Estados Unidos, pero Europa le ve como un animal políticamente herido por la gestión de la pandemia, los disturbios raciales y sus perenes vaivenes en la política internacional. La mayoría de los líderes europeos, con la canciller alemana Angela Merkel en lugar destacado, parecen decididos a dar la espalda al 43 presidente de Estados Unidos, al menos hasta que se dirima su posible reelección en los comicios del 3 de noviembre. A partir de entonces, los 27 buscarán una redefinición de la relación con la potencia americana. Europa da por amortizado el primer mandato de Trump y no parece dispuesta a malgastar capital político en entenderse con un líder estadounidense cuya popularidad en el viejo continente ha caído a mínimos por su descarnada respuesta a los disturbios provocados por la pérdida de vida de George Floyd tras ser retenido en el suelo por un policía. Con manifestaciones en contra del racismo en muchas capitales de la Unión Europea, las cancillerías europeas parecen decididas a congelar o al menos poner al ralenti las relaciones con Washington durante los cinco meses que faltan hasta las elecciones en Estados Unidos. No cabe duda de que la relación transatlántica necesita de urgentes reparaciones, reconoce la ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. En solo tres años, Estados Unidos ha pasado de ser el brazo protector del viejo continente a convertirse en el ariete que amenaza con derribar el orden multilateral en el que ha crecido y prosperado la Unión Europea. La mayoría de las capitales europeas son conscientes de que la revisión de los lazos con Washington será inevitable, pero creen que la solución no es una ruptura sino un nuevo entendimiento. No podemos responder a interdependencia solo con unilaterismo, añade González Laya. En todo caso, el replantamiento deberá hacerse más allá del 3 de noviembre, con Trump todavía como inquilino en la Casa Blanca o con el demócrata Joe Biden si llega a desalojarse. De manera significativa, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo dedicó este viernes una sesión especial a analizar la violencia racista en el país de Trump a raíz de la pérdida de vida de Floyd, un escrutinio que ese foro parlamentario reserva habitualmente para países como China, Turquía, Rusia o Egipto. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en la actualidad. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.